¡Suscríbete al canal! Yo vengo, tranquilo. Nos vamos a ir a Tucumán. Ah, no es del mundo. No, no. Ah, no, me pareció, pero yo puedo haber leído cualquier cosa, no te preocupes. Lo más probable. Es muy probable que yo haya leído. Lo más probable. Nos vamos a ir a Tucumán. Yo que, y en todo el mundo ocurre lo mismo, hay distintos monumentos que algunos, no es que compitan, pero sí la gente los pone en distintos lugares. Por ejemplo, en tal lugar tenemos el monumento más alto del mundo. En otro lugar, va. En Tucumán, en este caso, es un Cristo, pero es el sexto más alto del mundo. ¿Está bueno? Bien. El sexto más alto del mundo y está en la provincia de Tucumán. Y ahora le vamos a contar. Se llama Cristo Bendicente. Tiene 81 metros de altura. Se inauguró en la cima del Cerro San Javier. Y al recorrer estos maravillosos lugares que tiene Tucumán, que es una provincia hermosa, notaron la presencia de esta enorme escultura, que se llama Cristo Bendicente. Es decir, la sexta más alta del mundo en su tipo. Es decir, la sexta más alta del mundo en cuanto a los monumentos de Cristo, ¿verdad? Sucede que gracias a la naturaleza que lo rodea este Cristo bendicente de Tucumán, también resalta por haber sido construido en un punto panorámico, desde donde se pueden apreciar montañas y bosques. ¿Cómo empezó la historia? En el año 1938, Tucumán se inauguró en lo más alto del Cerro San Javier, en Cervabuena, y en 1942. Pero, debido a la ubicación, esta obra no fue sencilla, porque había que, digamos, solicitaron el diseño en el año 38. Y en el 42 lo terminaron. Un lado, ¿por qué no fue fácil? Primero, por las cientas de personas que trabajaron en el traslado de las extremidades de la obra que viajaron desde San Miguel de Tucumán, en un lapso de 12 meses. Una vez en el lugar, la segunda etapa consistió en ensamblar cada pieza, así como también adecuar el terreno y ultimar los detalles, como por ejemplo, la instalación de su placa, que cita la frase, gloria a Dios en las alturas, y si pasan la tierra a los hombres de buena voluntad. Finalmente, con el correr de los años, este sector del Cerro San Javier mejoró su accesibilidad, como consecuencia incrementó la cantidad de turistas, que año tras año lo visitan. Además de ser famoso por su altura y por su postura, que es el brazo derecho en alza, signo de bendición, también tiene otras curiosidades dignas de analizar. Una de ellas, la más importante, es la que gira en torno a su acreedor, que fue Juan Carlos Iramain, que falleció en 1973 y desde entonces descansa en una sala especial construida debajo de la obra. Además, en aquel año también se inauguró el Museo Iramain, con la intención de homenajear a este escultor tucumano y al mismo tiempo dar a conocer sus obras. Si bien en el mundo hay cientos de esculturas similares, este Cristo bendicente de Tucumán es el sexto más alto del mundo. Los que están abajo de él son el Cristo de Otero, perdón, los que están por encima de él, el Cristo del Otero en Palencia, en España, uno en Tihuatlán, en México, otro en Río de Janeiro, Brasil, y otro en Cochabamba, Bolivia. Lo importante de esto es que es un lugar absolutamente lindo para ir a recorrer, porque dicen que la vista que tiene desde este lugar, ya que está en el Cerro San Javier, es muy, pero muy linda, sobre todo la provincia de Tucumán, que es bella. Bueno, todas las provincias argentinas son bellas, cada una tiene su belleza particular. En el caso de Tucumán es muy lindo el tema montañoso y el verde que hay, ¿verdad? Y otra de las curiosidades es que el escultor o el creador está enterrado debajo del monumento. Ah, mirá, es bonita, ¿eh? Lindo, sí. Sí. Al menos es distinto, porque la gran mayoría que vemos con los Cristos son los Cristos con los brazos abiertos. En cambio, en este caso, tiene solamente la mano derecha levantada en forma de bendición, por eso es el Cristo bendicente. Y el sexto más alto del... No, pero además mirá lo que es el lugar. No, bueno, sí. Ah, mirá lo que es el lugar. Bellísimo. Es realmente muy, pero muy lindo. Gracias. De nada. ¡Gracias! ¡Gracias!